muy buenas gente de youtube como están todos estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez y esta vez estamos jugando al transformice nuevamente como como ustedes deseaban y esta vez y esta vez nos encontramos con una amiga que es de colombia y que viene a ser parte de nuestro canal como ves aquí aquí nos vemos y nos vemos que estamos hablando al parecer al parecer como se dice ahora mismo voy a mostrar mi cara pues al parecer soy yo nuevamente esta es mi cara bueno que aquí les mostramos vean no se que pasa aquí si con este si con este se lo alcanzo a subir tendré más suscriptores y tendré más fama o sea como otro video como fernanflo, verse, tam, germán o sea cualquiera que sea y me dice y de que estas grabando vamos a abrir la voz si ya le respondemos, le respondemos, traemos un formice pues al parecer pues al parecer vas a responderle preguntas nos dice ya se pero de que vamos a responderle ahora gracias gracias Gracias. Y ella ya entiende que estoy grabando locuras extremas. Vamos a decirle esto. Vamos a bailar. Veamos que... Pues al parecer estoy haciendo gameplays de buena calidad. Pues al parecer algo gameplays extremadamente buenos. Epa. No se para que tú ya quieres decir eso. Bueno. Bueno como les decía. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte al video. No olvides suscribirte al canal. Y ahí me van a buscar. Espero que les guste. Dale like. Comenten. Suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos. Adiós.